Déjame hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que tienes malos hábitos en tu vida, que sabes que te hacen daño, pero por más que intentas, no puedes deshacerte de ellos? Mi nombre es Víctor Toscano y en el podcast de esta semana te voy a hablar de cómo puedes establecer hábitos positivos en tu vida. Y para esto tengo un invitado muy especial en mi podcast, mi amigo Víctor Pérez. Adelante, Víctor Pérez. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Qué tal, Víctor? Víctor Pérez es un apasionado de la psicología positiva. Él tiene su propia página donde él escribe contenido al respecto y por eso lo he invitado para que nos hable un poco de lo que él sabe sobre cómo establecer hábitos positivos en nuestra vida. Así que, Víctor, Víctor Pérez, adelante. ¿Qué es para ti un hábito? Un hábito sencillamente es una acción que repetimos de manera automática. Muchas veces ni siquiera lo pensamos. Es simplemente nuestro instinto o lo que queremos hacer en el momento. El problema es que tenemos hábitos que son malos, nos quitan energía, nos hacen ver mal, nos drenan de ese positivismo que necesitamos para lograr éxito en nuestra vida. Y también tenemos hábitos que son muy buenos, que nos hacen más productivos, que nos ayudan a lograr nuestras metas. Y eso es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Muy bien, Víctor. Pues es muy cierto esto que nos dices porque a veces nos volvemos esclavos hábitos de hábitos muy negativos, que día con día no nos dejan avanzar hacia nuestras metas. Por eso es que en este podcast he querido hablar de este tema y te vamos a mencionar algunas estrategias que te van a ayudar a ti a crear esos hábitos positivos en tu vida que te van a ayudar a lograr lo que más quieres. Y cómo podemos empezar, cómo podemos instalar hábitos más positivos en nuestra vida. Así es, Víctor. La manera más inmediata es escribiendo qué hábito en específico quiero eliminar o quiero traer a mi vida. Entonces, de ahí que siempre recomendemos la utilización de su calendario, de una agenda y de una lista de acciones diarias. Esas tres herramientas les van a ayudar a ustedes a poder poner por escrito qué es en lo que se va a trabajar. Un ejemplo concreto podría ser algo tan sencillo como darme más tiempo para aprender un nuevo idioma. Si yo quiero crear el hábito de estudiar y aprender un nuevo idioma, pues entonces tendré que ponerlo por escrito y darle ciertas etapas de tiempo sobre las cuales voy a ir trabajando una acción diaria. De ese mismo modo, la agenda, el calendario me pueden servir para llevar mi registro y vamos viendo los pasos específicos. Entonces, número uno, vamos a escribir qué es el nuevo hábito que quiero hacer. Número dos, voy a decidir y a definir que este hábito vaya alineado con mis valores, mis valores morales, mis metas que tengo en la vida. Si escribo algo que va en contra de mí, simplemente no lo voy a poder hacer. El siguiente paso sería ponerle un espacio en mi calendario, de modo que yo sepa que voy a reducir la variabilidad de mi comportamiento y voy a aumentar mi rutina. Este día a tales horas voy a cumplir. Y si por algo yo noto que el día que dije que iba a practicar mi nuevo hábito, no lo practico, entonces no me voy a desanimar. Voy a pensar que a la hora que yo recuerde, lo escribiré y haré mi hábito. De modo que se va construyendo una disciplina. Los buenos hábitos nos ayudan a mejorar nuestra fuerza de voluntad, nos ayudan a mejorar nuestra disciplina. Y si lo seguimos a llegarlos a automatizar, pueden enriquecer enormemente nuestras vidas. De modo que simplemente piensa en alguien que tiene el buen hábito de levantarse temprano y hacer una rutina de ejercicio, tiene una vida más sana, más productiva y más llena de felicidad que una persona que tiene problemas para levantarse todos los días, que después de que se levanta, prende la tele, etc. De ahí que busquemos convertirlos en hábitos automáticos. Muy bien. Nos dices entonces que el primer paso es anotar cuál es el hábito que queremos cambiar. Y yo te invito a ti a que te preguntes, ¿cuáles son aquellos hábitos negativos que tienes en tu vida? Yo por ejemplo, cuando empezaba a hacer ejercicio, me pasaba que empezaba muy emocionado. A veces eso son metas que nos ponemos a principios de año. Y decimos, me voy a entrar al gimnasio y voy a empezar a hacer mucho ejercicio. Y empezamos la primera semana con toda la energía, con todas las ganas, ¿no? Y la segunda semana va bajando poco a poco, ¿no? Hasta que llega un momento en que ya no podemos levantarnos de la cama en la mañana para ir al gimnasio y por alguna razón ya no lo hacemos. ¿Qué nos sugieres entonces que podemos hacer para no rendirnos? Si ya nosotros decidimos crear un hábito nuevo en nuestra vida, un hábito positivo, ¿qué podemos hacer para que a las tres semanas no nos demos por vencidos? Correcto. Número uno, vas, como dijimos, a anotarlo como una meta, como algo que quieres lograr de manera automática. Después, vas a darle seguimiento sobre tu calendario. Yo utilizo, por ejemplo, un calendario de Google a través del cual llevo una serie de ejercicios que hago de digitalización con mi mano izquierda, porque me gusta tocar la guitarra. Entonces, yo tengo especificado qué días voy a trabajar en ello. Y al momento en que lo hago, o al final del día trato de registrarlo dentro de Google, si lo hice, si lo hice. Tal día no lo hice. Ah, entonces, tengo ahí el registro de si lo hago o no. Eso mantiene fresca en mí la idea de completar mi hábito. Número dos años es que lo trato de hacer a una misma hora en un mismo día determinado. Eso me da una rutina y, por ende, me hace más fácil adquirir el hábito. El siguiente paso que es uno de los más importantes es que a veces nuestra mente nos juega ciertos trucos. Como tú dices, a veces las primeras tres semanas empezamos durísimo, vamos muy bien y de repente el diablito, ¿no? Ay, ya hiciste ejercicio esta semana, pues descansa, ya no necesitas tanto. Y el ángel, por otro lado, tienes que hacerlo, tú puedes. Entonces, el punto que les voy a dar ahorita es muy importante. No pongan sus metas o sus hábitos que quieren lograr en la mesa de negociación. Eso significa que a la hora que su mente o su inconsciente empiece a decirles, oye, es que ya no lo hiciste. Sabes que no está en la mesa de negociación. Está en mi agenda, está en mi calendario, tengo que hacerlo y lo voy a hacer, y lo voy a hacer, y lo voy a hacer. Y conforme van repitiendo estas acciones de manera diaria o de manera como estén marcadas en su calendario, es como se va a convertir en una situación repetitiva automática. Que al último es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando no es que yo cada día tenga que ver mi calendario y diga, levantarme y correr. Si ya sé que correr me hace bien y ya lo tengo como parte de mis hábitos, en la mañana me voy a levantar y voy a correr muy bien. Voy a hacer mi ejercicio que necesito, voy a estar en forma, y eso me va a dar la disciplina y la fuerza para crear metas más retantes, que requieran más de mi fuerza de voluntad, basadas en que ya logré los hábitos. Ya no tengo que apurarme de ponerlo en la meta que voy a ir a correr. Eso ya lo hago de manera rutinaria cada vez que me levanto. Voy entonces a trabajar en metas más altas cada vez. Muy bien. Y me gustaría agregar que es muy cierto lo que nos dices. Si tú ya planeaste que vas a hacer una actividad a determinada hora, ya lo tienes en tu agenda, no está en la mesa de negociación. Simplemente lo haces y ya. Y bueno, quiero compartir contigo un método que a mí me ayudó a lograr esto, sobre todo cuando yo estaba instalando en mi vida el hábito de la lectura. Yo me propuse leer 15 minutos justo antes de dormirme. El libro que estuviera leyendo todas las noches, 15 minutos antes de dormir, yo leía. Ese era el hábito que yo quería establecer, pero me costaba mucho trabajo. ¿Qué fue lo que hice? Hay un método que se llama el método de los 21 días. Este método significa que toda aquella acción que tú hagas de manera repetitiva, utilizando tu fuerza de voluntad, de manera consciente, todos los días, durante 21 días seguidos, se va a convertir en un nuevo hábito. Y cuando ya sea un hábito, es algo que ya no vas a necesitar tu fuerza de voluntad. Ahí está. Utilizas tu fuerza de voluntad solamente para llegar a esos 21 días y a partir de ahí lo vas a hacer de manera automática mucho más fácilmente. Y esto se da porque la mayoría de las acciones que hacemos diarias las hacemos inconscientemente. Levantarnos, caminar al baño, mirarnos en el espejo, a lo mejor ir por el periódico, cosas que hacemos de manera inconsciente. No es que nosotros nos levantemos y hoy voy a utilizar toda mi fuerza de voluntad para ir por el periódico. No, porque es algo que ya haces, ¿no? Ya es un hábito. Exacto. Entonces, si tú, a lo mejor el hábito de la lectura, así como yo lo hice, utilizando mi fuerza de voluntad, de manera consciente, para no dejar de hacerlo durante 21 días, a partir del día 22, es algo que yo, va a llegar la hora de dormirme, me voy a preparar para dormir, voy a tomar mi libro y voy a empezar a leer sin ningún esfuerzo. Y así me sucedió a mí. Ahora yo, todas las noches antes de dormirme, leo durante 15 minutos. Y aquí es donde entra, ¿qué hacer para no rendirte dentro de esos 21 días? Entra la parte de que tú estés enfocado en los beneficios que vas a recibir de ese nuevo hábito. Yo lo hacía. Yo me enfocaba en los beneficios de leer todos los días. ¿Qué nos puedes hablar de esto de los beneficios? ¿Cómo los podemos manejar? Claro. Hay que tratar de visualizar. Especialmente, si estás convencido de que el hábito que vas a crear es en tu beneficio propio, tienes que tener en tu mente imágenes muy claras de cuáles van a ser esos beneficios. En el ejemplo que tú estás dando, pues obviamente 15 minutos después de un mes o dos meses sería el equivalente a un libro, ¿no? Y al conocimiento que estás adquiriendo y a las cosas que te van a servir. En el caso mío, si yo digitalizo con mi mano izquierda, cuando tengo la bohemia con mis amigos, puedo tocar música romántica para mi novia sin ningún problema por 3 minutos, 10 minutos y conforme vaya haciendo más ejercicio voy a poder tocar de manera más clara, de manera más efectiva y todos se van a sentir más a gusto. Y yo también me voy a sentir contento con que estoy logrando un hábito que sé que me va a producir una gran satisfacción, un gran logro. Entonces, de ahí que se concentren en buscar esas imágenes que les van a hacer sentirse mejor en base a este hábito que están creando y que les puede dar el combustible que se necesita en esos momentos, como tú dices, cuando ya está uno para rendirse, decir, voy a hacerlo, voy a lograrlo. Está en mi calendario, no lo voy a negociar, lo voy a marcar y lo voy a hacer. Y el siguiente día, tomar acción, tomar acción, solo hazlo. Excelente, muy bien. Pues ahí entra mucho la actitud que tú tengas al respecto y te quiero dar un último consejo que te puede ayudar. Cuando estés estableciendo este hábito y es algo que yo hacía, haz que las circunstancias a tu alrededor te ayuden a llevar a cabo esa esa actividad. ¿Qué es lo que yo hacía? Por ejemplo, yo tomaba mi libro, lo terminaba en la mañana. Yo leía por las noches, pero en la mañana cuando yo tendría mi cama, tomaba mi libro y lo ponía ahí, justamente donde yo me dormía. Que esto provoca que en la noche cuando ya me esté preparando para leer, voy a ver mi libro y no se me va a olvidar que tengo que leer, me voy a acordar, ¿no? Y pegaba una lista de los beneficios, al menos cinco beneficios que yo voy a conseguir si yo desarrollo ese hábito, ¿no? Los beneficios más importantes que se te puedan ocurrir, anótalos incluso con imágenes, pega unas fotografías de lo que, cómo te vas a sentir cuando ya tengas ese hábito en tu vida. Y también lo colocas ahí, yo en mi caso, junto a la cama, mi libro y los beneficios de la lectura, es mucho más fácil mantenerte durante esos 21 días. Así que bueno, algo, tu conclusión sobre este tema, ¿qué nos puedes decir? Así es, para concluir les voy a recordar que si no lo escriben, no es una meta, no es un hábito que vayan a lograr muy fácilmente. Escribirlo es una base importante. Comprometerse consigo mismo y hacer sus reportes semanales de que si están avanzando o que si no lo están avanzando, porque eso lo mantiene fresco ahí. Si ustedes no toman esos pasos iniciales, pues van a empezar muchos hábitos y van a quedar a medias y van a voltear atrás y van a decir, pues no he logrado nada. Entonces, escriban sus hábitos, escriban sus metas y hagan su acción diaria para que logren sus resultados. Muy bien. Y les recuerdo, escriban y mantengan un registro de cómo han desarrollado sus hábitos. Hoy leí, hoy no leí. Mañana, cada día vayan manteniendo ese registro. Eso les va a ayudar mucho. Así que compártenos cuál es tu página donde tú escribes contenido sobre este tema. Claro que sí. ComoLograrTusMetas.wordpress.com. Ahí pueden visitar esta página, este blog que escribo cada semana, donde doy ideas para mejorar hábitos, para mejorar metas. En general, pienso expandir un poco más y hablar un poco más de lo que es la psicología positiva. Un tema que a mí me apasiona mucho y que son situaciones muy efectivas que podemos poner en práctica diario para tener una vida más plena y florecer y ser mejores. Muy bien. Pues aquí debajo de este video vas a encontrar la página de Víctor Pérez y vas a encontrar más información de él en la descripción del mismo. Eso sería todo por este podcast de esta semana. Yo me despido y te deseo que tengas muy buenos hábitos. Cuéntanos, ¿cuál es el hábito que más trabajo te ha costado establecer en tu vida? Aquí en los comentarios de este video cuéntanos y dinos cuál es el siguiente hábito que quieres lograr instalar en tu vida. Me despido, soy Víctor Toscano y nos vemos la siguiente semana en mi próximo podcast.